Te amo tanto mi amor La tristeza que me da, que no te puedo olvidar Adiós, te vas muy triste Porque a nadie quisiste como me quisiste a mí También me dejas llorando Solo recordando que fui muy feliz Pero recuerda, te estaré esperando Por si acaso decides tú volver Pero recuerda, te estaré esperando Como a ti no amaré a otra mujer Adiós, te vas muy triste Porque a nadie quisiste como me quisiste a mí También me dejas llorando Solo recordando que fui muy feliz Pero recuerda, te estaré esperando Por si acaso decides tú volver Pero recuerda, te estaré esperando Como a ti no amaré a otra mujer Pero recuerda, te estaré esperando Por si acaso decides tú volver Pero recuerda, te estaré esperando Como a ti no amaré a otra mujer